Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de Lucero. Lucerito, usted no lo va a creer, pero la censura en plataformas digitales está a la orden del día. Y hoy le tocó a Lucero. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues le voy a contar que Lucero subió un video en sus redes sociales, en específico en la plataforma TikTok. Ella dijo, voy a subir un video, yo muy a gusto. Usted sabe que Lucero es carismática, alegre, nada que ver con la violencia, nada que ver con las cosas oscuras. Al contrario, ella es feliz y todo es felicidad para ella. Pero en esta ocasión sorprendida quedó la misma Lucero al enterarse que TikTok, pum, le censuró un video. Y usted me va a preguntar, Angélica, pero ¿qué hizo Lucerito para que le hayan quitado el video? Bueno, pues quiero compartirles que a todo el público invitó a que con una botellita de shampoo tomaran un poco con el dedo y lo frotaran en los labios, con el objetivo de poder soplar y generar burbujas. Ese era todo el TikTok de Lucero. Miren, aquí tengo una imagen para que usted vea realmente cuál, cómo era el, el, hice una captura de la imagen. Pero así, miren, Lucero tiene esto, ella frotándose los labios y eso era todo el TikTok, así de simple. Lucero frotándose los labios con, con jabón, haciendo un poco de espuma para que, era shampoo, para que entonces cuando soples te salga una burbuja. San se acabó. Pues luego, luego TikTok, ching, que le censura el video. Se lo desapareció. Y ella, miren, en redes sociales pone este mensaje. No entendí por qué me censuraron o me bajaron este TikTok. Alguien sabe, preguntaba al público. A ustedes, ¿qué les parece el videíto? ¿Es simpático o no? Bueno, entonces, todos comenzaron a ponerle mensajes. No, no puede ser, ¿por qué lo quitaron? Si era divertido, no, no tenía nada de malo. Pero la realidad es que hubo otras cibernautas que también dijeron, oye, a ver, TikTok, al igual que todas las plataformas, están verificando muy bien los contenidos, principalmente para los niños. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque ahora YouTube y todas las plataformas están censurando contenidos que sean nocivos para los niños, principalmente. De hecho, cuando uno va a subir un video, te dicen, ¿es tu contenido es creado para niños? ¿Sí o no? Y uno tiene que llenar ciertos requisitos para poder transmitir un video. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la censura, los niños y demás? Pues, bueno, tiene algo que ver. Yo supongo que como era un botecito que tenías que frotar, tomarlo y frotarte en los labios, pues, al final, un niño, dentro de su inocencia, pudiese agarrar el jabón o el shampoo y beberlo. En lugar de ponerse poquito, agarrar mucho y se lo comen. Y eso, pues, tampoco está bien. Entonces, por eso, quizás haya sido uno de los elementos que dijo TikTok, pues, esto no funciona y puede ocasionar un problema para la salud de los niños. Y por eso se lo bajaron, se lo quitaron, se lo censuraron. Y Lucero se quedó así como el chinito, milando, milando, porque, pues, no podía creer que su video había sido censurado. Pero, pues, así las cosas. Miren, aquí el tema que es bien importante es que todos estemos conscientes que como sociedad queremos lo mejor para los niños y los adolescentes. Obviamente también para los adultos mayores y la sociedad en general. Pero los niños que son inocentes, que todavía no tienen una conciencia de con qué se puede intoxicar, con qué no. Y por eso es la responsabilidad de los adultos guiar a los pequeñitos. Por eso replataformas digitales se está poniendo mucho ojo y atención en los contenidos, cosa que lo aplaudo y me parece muy bien. Son dos censuras totalmente distintas. Censura a la que yo me he visto víctima es porque un tercero te señala y te mete strikes y te pone censura. O sea, porque lo digo yo, ustedes ya saben a quién me refiero. Y por otro lado está, y ya me río porque lo tomo con humor, la verdad. O sea, ya qué podemos decir. Y por otro lado, las mismas plataformas tienen su código. Y entonces hay muchísima gente que está revisando los videos. Imagínense cuántos videos a nivel mundial se reproducen, se transmiten, que también está generado la plataforma con algunos códigos que cuando son identificados, de inmediato los censuran como derechos de autor de música, registro de algunas imágenes, etcétera, etcétera. O sea, ahí está todo súper blindado. Pero hay otros temas que quizás automáticamente no están verificados, sino que por una persona así de vista, revisa bien los códigos, el contenido, las imágenes, y esa persona decide censurar sí o no cada uno de los videos. Entonces, por un lado, por eso les digo, son dos tipos de censura. Una, que pues sí están afectando quizás los intereses de un tercero, como un niño que pueda afectar la salud, etcétera, etcétera. Y por otro lado están los villanos, que nada más están viendo a ver en dónde se equivoca, qué pone de más o qué quita, o qué comentó de mi trabajo. Y entonces la censuro. ¡Guau! Te avientan la guillotina. ¡Uy! En fin, así las cosas. Ahora le tocó a la dulce lucero. Ni hablar. Todos estamos expuestos. Así es que, pues, a generar más videos, cuidando estos lineamientos, poniendo mucho ojo en lo que uno transmite, y así las cosas. Yo por eso se lo quise compartir y soltárselo aquí a través de mis canales en YouTube, que es Multimedia 7, Angélica Palacios Real, y suéltalo aquí. Te invito a que te suscribas a los tres canales, estaré dándoles sorpresas próximamente, muy particulares, individuales, en cada uno de los espacios. Por eso es importante que te suscribas a los tres. Multimedia 7, suéltalo aquí, y Angélica Palacios Real. Bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!